En la Ciudad de México, en los últimos cuatro años, se han hecho obras que si se hubieran hecho en la forma tradicional, se tardarían tres sexenios en realizarse. El gobierno de la capital hizo este compromiso porque la Ciudad de México tiene que tener la infraestructura que se merece. Nunca se había hecho tanto en términos de transporte público. A 380 mil personas se les va a devolver como una hora de su tiempo. Hoy la calidad del aire ha mejorado sustancialmente cuando todo el mundo pensó que no se podía lograr. Se ha invertido en espacio público, que es lo que identifica a nuestra ciudad. Este año tenemos una inversión privada superior a cualquier año precedente en los últimos 15 o 20 años. En una sola avenida de la ciudad se ha invertido más en construcción que en el resto del país. En la Ciudad de México tenemos un gran reto. Tener un nivel de vida mucho más parejo al que hoy tenemos. Se han generado más de 60 mil empleos, que han ayudado a mejorar los ingresos de la gente. Hemos construido el sistema de bienestar social más grande del país. Muchos dijeron por décadas que no se podía. Y lo logramos. Aquí cada quien ama a quien quiere, tiene la religión que quiere y se puede tener cualquier ideología. En la ciudad no queremos tener la misma violencia que en otros lados. Es una preocupación muy grande. A diferencia del resto del país, el número de delitos sigue bajando. La policía es más profesional. Eliminamos recursos usados por la delincuencia. Mejoramos la impartición de justicia, el crecimiento económico y el empleo. La ciudad ahora se siente más segura. Lo ves en las actividades del fin de semana, las actividades de la noche. Si no sintiéramos que la cosa va mejor, no se vería tanta gente en la calle. Nuestra ciudad es así. Liberal, tolerante y de avanzada. Esta es la Ciudad de México, en donde hacemos que las cosas buenas pasen.